hola a todos cómo están bienvenidos a un tutorial de innovanía hoy vamos a ver cómo poder agregar diferentes tipos de fondos o superficies que podemos necesitar para nuestro escenario se pueden utilizar en la parte inferior que sería la parte del terreno o para mejorar un poco el diseño de nuestro juego vamos a utilizar una nueva opción que se llama tile background que lo pueden agregar directamente en el layer que tengan ordenado todo lo que es la parte del escenario vamos a agregar un objeto seleccionamos dentro de general la opción del tile background muy bien así como hacemos cuando agregamos sprites podemos cargar una nueva imagen que puede ser de internet por ejemplo puede ser un ladrillo la textura van a ver que ya queda totalmente cargado van a ver que es un cuadrado pero lo que hace el tile background es que no solamente nos agrega esta imagen sino que la multiplica y es así como directamente yo voy a obviamente ponerla en la parte de adelante simplemente borrando esta de acá lo puedo dejar muy bien y puede utilizar esto directamente como piso de mi videojuego obviamente esto tenemos algunas opciones para cambiar acá en control side o width que necesitemos dentro de obviamente la opción de nuestra imagen para poder cambiar la posición y lo que necesitemos de esta nueva opción es únicamente utilizar el tile background si queremos multiplicar una sola imagen y como ven ya directamente se puede utilizar obviamente no tiene el behavior obviamente no tiene el behavior si se lo agregamos van a ver que funciona de la misma manera dentro run layout muy bien van a ver que funciona de la misma manera es totalmente una imagen que pueden crear ustedes que puede ser un cuadrado y se puede utilizar para multiplicar como ven la misma imagen la misma imagen junto con el tile background y esto por ejemplo puede ser toda la estructura del escenario mediante una sola imagen y pueden utilizar el tile background para esto bueno espero que les haya gustado y nos vemos en clase que nos vemos en clase o a a a a a a a a Gracias.